Hola chicos, ¿cómo están? Tal como les comenté en nuestra última clase, íbamos a preparar un pequeño videito para ustedes en el cual iba a comentarles cómo es que habiendo, digamos, tratado el tema del surrealismo, íbamos a practicar un ejercicio plástico para lo cual les había pedido ciertos materiales, ¿verdad? Entonces, este video es más que todo para terminar lo que no pudimos culminar en clase. Es bastante sencillo, quiero que sigan los pasos que voy a mostrarles. Vamos a tener como un pequeño mini libro, ¿verdad? Para poder nosotros trabajar este ejercicio plástico del cadáver exquisito que finalmente también puede derivar en un animalario. Eso lo vamos a ver la próxima clase, entonces tenemos que tener estos materiales listos y todo lo que ya se les había pedido anteriormente. Entonces, vamos a ver el proceso y, bueno, a seguir los pasos para tenerlo listo. Muy bien chicos, recuerden que en la última clase nos habíamos quedado hasta este paso, ¿cierto? Según la medida de nuestras cartulinas teníamos que haber medido el arco y el ancho de nuestra hoja. Finalmente, cuando lo dividimos, ¿cierto? En tres partes iguales en el arco y en el ancho nos quedaba una forma pues muy similar a la de un tríptico, ¿cierto? Una vez que ya teníamos esta medida, lo que nosotros hicimos fue marcar con un lápiz, ¿cierto? En una de las caras de tres, digamos, medidas iguales, ¿cierto? Para que nosotros después podamos que cortar, como les mencioné. Para esto les había pedido que repitamos este ejercicio en las dos cartulinas, así que lo que vamos a mostrar ahora es cómo lo vamos a cortar. Por eso el paso que va a seguir ahora es utilizar la tijera. Muy bien chicos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar ya primero por estas líneas, porque recuerden que finalmente esto va a quedar como hoja, ¿cierto? Entonces esto es lo que vamos a hacer con mucho cuidado. Partiendo de la línea que ya tenemos marcada. Muy bien, ahí va una. Luego hacemos lo mismo con la otra parte, ¿cierto? De la hoja. Las tres, si las hemos medido bien, tiene la misma disposición, ¿no? Entonces ya tenemos de una por tres. Y lo mismo vamos a hacer aquí al abrir la cartulina. Lo que sí ahora es cortar según la medida que tenemos marcada aquí. Con mucho cuidado, sosteniendo bien las cartulinas. Tenemos una y la siguiente. Ahí está. Listo. Y lo mismo repetimos con estas cartulinas. Ya siempre respetando las líneas ya marcadas. Ahí va uno. Y seguimos. Listo chicos. Y lo mismo repetimos. Y lo mismo repetimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.